...a prisión perpetua. No toleramos más dilaciones por parte de la justicia. El juez Martín Brite también está haciendo un favor a Leandro Villar. Aún no termina la instrucción de la menor violada por parte de Villar. Villar ya venía a los hechos. Villar venía buscando a presas. El Estado salía. Por eso el Estado es responsable. Y sigue siendo responsable. Hoy demandamos al Estado. Demandamos al Estado porque aún no ha condenado a Leandro Villar. Si es que la víctima no piensa que la víctima sea culpable. Y el culpable es el Estado. De forma... ...a la víctima no piensa que la víctima sea culpable. No. ... ...